Pues comienza la primera partida ¿Empezarán directamente? Va a casar o no? Si, si, si va a casar Lo justo Vamos a destroy un poquito Te da cuenta que te viene el daño El daño en single De que en uno contra uno hacemos daño Se le da un huevo De momento La venta sale Buscao ahí el fire 1 Tiene cosas muy interesantes Ya un link cancelando el primer golpe Del fire y del backer Tiene ese top de kill Si, mira Tiene cuando fire como backer Pueden cambiar es más Y esta es muy bien No se le da No se le da No se le da Y nada Ha disparado por el golpe No sabía que lo he echado Se ha quitado corriendo Normal Fuera Uy el daño Uy Yo creo que lo he echado los dos Están los dos Cualquier ataque Que pasa que claro Hay un link que en verdad Encontrarse a ese tanto de matar Le cuesta bastante mas Olimar tiene el gravi Tiene el gravi Tiene los aereos Pero la verdad que ya un link Quizá depende mas del ner A porcentajes muy muy altos Lo he atravesado Como he mirado en el foco También tiene un link Bueno puede hacer run a downlink Ya un link Y se da un tiempo Para el palancazo top shield Fuera de aquí Es el smash que parece que tienen tanto ajismo Pero tienen un punto El smash con el Pikmin borado Es una locura Y no le podía dar ¿Te has fijado que no le podía dar con nada? Se ha tirado la upper Como lo tenía arriba Es la gravi No se quede hacer El palancazo tiene ya el escudo bajo cero Otra vez Aunque tenes el stealth y es un 15-20% Y me dices Me duele Es una ventaja A ver si logra Comenzar la bala Pero es que ahora mismo Javier con vos Quiere entrar No le comienes Bueno El lag infinito de este 3 grab Ha sido suficiente Como para darle roll Y es más La verdad que los personajes son las cosas No lo probarían Luego esta Luigi que tiene un 3 grab Aquí tiene celula Comparado con el resto Y es tío Si Hay gente que tira Hay gente que tira dos jams Pero los dos jams no son safe Uy ya esta jugando No tenia salto Que bien ha jugado Javito esta primera partida Le ha hecho dos veces seguidas El fire allá Y luego palancazo Y con eso le ha subido Como 50 de un momento También lo ha creado dos veces con el Jav A ver si es más Bastante intención A ver que banea Koto Quizás vaya a jugar Pichu eh Puede ser Puede jugar Pichu Y también puede jugar Mega Man Mega Man Mega Man Pero va a jugar Pichu Es que necesita el 3 de su cara Necesita el 3 de su cara Y tiene que botarle pronto Hombre Me parece mejor matchup El problema es que antes No lo ha matado Lo tenía 150 Y no se moría Y... Otra cosa Pero Pichu matando Va a sobrar No se me ha matado No se me ha matado El de el puro toda su cuerpo No se me ha matado Pero ya está 80 casi Y no se me ha matado Es un perfume No se me ha matado Aparte de que maten las manos Y tiene mi poco la A Buena Ah, afro Claro El arbol de silbato Tenía ahí Es que está ahí Lo había leído, pero mi sospelle está ahí. Glass Cannon, definición. Glass Cannon Rhyme, Yahoo Refuelto, y ahora palancazo de una punta a otra. Bichu es su novia. Sabemos que a Polen le encanta a Bichu. Y cada vez que ve a Bichu llorar, me duele de fondo. Polen te queremos. No viniste, pero no tengo rencor. Claro, ¿qué pasa? Que ahora tiene que entrar. Aragorn no tiene que entrar. Ahí no tiene ningún problema. Y ahora le está nasticando cada vez que a Bichu un save con... ...grat. Es decir, ahí dinero gratis. No estás yendo a landear, pero te lo estás yendo a seguir los tiempos. Ahora mismo, yo creo que casi que se muere. Por un upthrow de las magias. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El upthrow de Pikmin Azul echa infinito. Y ha sido lo suficiente como para matarlo, pero... Pero... No. No.